Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tenés Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Te escucho en la calle y que ya no me quieren, ven y dímelo en la cara Pregúntame, lo que tú quieras, y te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala invención, yo nunca quise hablar de ti Amigo ves, no se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo egoísta Quieres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más libre como el aire, yo soy definido en nadie Soy un niño y ven a ver Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretiendes Sabe manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que no te reacciones, soy yo la que mando No pares por la tensa mala propaganda No pa' que te digo, ya te comen el oído No vayas a interesar, lo que no se torcido Y como no consigo otra de ti, muriendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntame, cuando quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise hablar de ti Digo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una agotista Con mi cuerpo en egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy la tini de nadie 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 Con mi cuerpo en egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy la tini de nadie 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 ¡Gracias!